Partidos como Alternativa Veracruzana y El Cardenista enfrentan problemas de opacidad al carecer de portales de transparencia, es decir, se desconoce cómo operan los recursos públicos. El consejero presidente del Instituto Veracruzano de Acceso a la Información, José Luis Buenovello, justificó que la tardanza obedece a que son entidades de recién creación. Nuestra obligación como garantes del derecho de acceso a la información es tenerlos en las plataformas electrónicas para facilitarle el derecho a esta información, dijo. Sin embargo, advirtió que el hecho de que estos organismos carezcan de sus plataformas electrónicas en Infomex Veracruz no les resta de ninguna manera la calidad de sujetos obligados por la ley que tienen esas entidades. Estos organismos que manejan dinero público y como tal tienen la obligación de rendir cuentas de sus actos y, por supuesto, dar contestación a cualquier tipo de solicitud que se les presente, finalizó.